En un antiguo reino debían elegir nuevos reyes siguiendo la tradición. Cada pareja de jóvenes cultivaría durante un año el mayor jardín de amor a partir de una única semilla mágica. No se trataba solo de un concurso, pues a este jardín surgirían toda la magia y la fortuna de su reinado. Hacer brotar una única flor era algo muy difícil. Los jóvenes debían estar verdaderamente enamorados y poner mucho tiempo y dedicación. Las flores de amor crecían rápido, pero también podían perderse en un descuido. Sin embargo, en aquella ocasión, desde el primer momento, una pareja destacó por lo rápido que crecía su jardín y el aroma de sus mágicas flores inundó todo el valle. Milo y Nika, a pesar de ser unos sencillos granjeros, eran el orgullo de todos. Guapos, alegres, trabajadores y muy enamorados. Nadie dudaba de que serían unos reyes excelentes, tanto que comenzaron a tratarlos como si ya lo fueran. Entonces Milo descubrió en los ojos de Nika que ese trato tan majestuoso no le gustaba nada. Sabía que la joven no le pediría que renunciaras al rey, pero él preferiría la felicidad de Nika. Resolvió salir cada noche en secreto para cortar algunas flores. Así reduciría el tamaño del jardín y terminarían perdiendo el concurso. Lo hizo varias noches, pero como apenas se notaba, cada noche tenía que comenzar más temprano y cortar más rápido. La noche antes de cumplirse el plazo, Milo salió temprano y decidió cortar todas las flores, pero no pudo hacerlo. Cuando llegaba poco más de la mitad, descubrió que alguien más estaba cortando sus flores. Al acercarse descubrió que era Nika, quien llegaba días haciendo lo mismo, sabiendo que Milo sería más feliz con una vida más sencilla. Se abrazaron largamente y juntos terminaron de cortar las flores restantes, renunciando a ser reyes para siempre. Con la última flor, Milo adornó al pelo de Nika. Casi amanecía cuando agotados, pero felices se quedaron dormidos abrazados en medio de su desecho jardín. Despertaron entre los gritos y aplausos de la gente, rodeados del jardín más grande que habían visto jamás. Surgido cuando aquella última flor rozó el suelo, porque nada hacía florecer con más fuerza aquellas flores mágicas que el amor generoso sacrificado. Y aunque no consiguieron renunciar al trono, sí pudieron llevar una vida sencilla y tranquila, pues la abundancia... Gracias. Gracias.